a la verga hola buenas a todos equipo pia comentando un vídeo aquí en el battlefield 4 en estos días bueno no en estos días el día de hoy me he sentido totalmente frustrado estoy tan cabareado estoy tan hasta la mierda que saben que estoy a punto de mandar a tomar por culo la computadora y el programa de grabación y a tomar por culo todo tío el día de hoy les vengo a traer un vídeo gameplay tarde porque saben chicos tengo excusa tengo excusa así que no está todo tan nos viene que es por descaro mío su puta madre tío ahora ahora me termina matando tío hijo puta bueno pues como les siga contando es porque tuve problemas problemas con el bendito programa de grabación y me dieron unos putos ataques de rabia y no sé qué mierda le pasa el puto programa que no me graba en sino o sea me graba pero el problema es que o sea para explicarles el programa el gato hd no es que tú lo conectas y ya sencillamente ya graba por arte de magia eso no es así o sea el programa la capturadora que yo tengo tú tienes que descargar un programa especial ese programa tú lo puedes encontrar gratuitamente por la computadora después que ya lo descargas tienes que pero te ame más de este crack o que ya dios mío ya se motiva coño ok tienes que descargar ese programa que te lo encuentras gratuito en la internet después que ya descarga el programa tienes que o sea ves el por o sea ya grabas normalmente ya con el programa ese solamente que el problema es que las letras del programa que yo tengo me salen súper pequeñas y el problema es que no se ve casi no se ven las letritas esas de mierda diminutas que tengo ahí en el programa y me molesta porque casi no puedo ver una mierda y eso y ese es el problema que estaba teniendo también quería subirles un gameplay en 2.0 para así mostrar mi cara con el con la capturadora el gato hd el problema es que esta mierda me cago en su puta madre el tío vuela tío el tipo es un crack bueno como les iba contando quería hacer un gameplay en 2.0 pero parece que la bendita capturadora el gato de mierda no me graba con no me graba la parte frontal de la de la capturadora de la cámara o sea si no que coge la la parte de de que haces tú coge la parte o sea como les explico por ejemplo tienen tienen una una cámara pues o sea no graba no graba con la parte delante o sea para que vea tu cara sino que graba con la parte de atrás y yo no quiero eso yo quiero ver mi cara mi asquerosa cara de mierda para que vean mis reacciones me cago en el hijo puta crack este de mierda ok yo ahora que encargado me da tío me su madre tío que haces crack muere 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 qué haces campero de mierda que me tiró una papa me mata a su amigo hago unos unos gritos que flipa que nada falta que haga un kamehameha y mata a todo el mundo tío ok que hace crack que hace crack game le tiramos una papa a estos compadre tu madre tu madre tu madre ok cuántos llevamos mira tú de la frustración llevo nuevo tío llevo nueve tío y he sido el que más ha matado ok game ok lo tengo a chico y tal vez es la próxima semana me ponga al tanto con lo que es a usar el programa el programa el gato hd así que tal vez pero a que estúpido estoy hablando o sea descarga el programa sony vegas así que tal vez me ponga al tanto a a editar vídeos mucho mejor porque tengo que ponerme a usar el programa para trastearlo y saber cómo carajo se usa ese programa ya que no sé ni siquiera cómo usarlo así que vamos a ver cómo me va tal vez la próxima semana con mi primer vídeo del de editado ya que nunca he editado en mi asquerosa vida ahora quien carajo nos tira a bazucazo tío que le voy a meter un bazucazo en el culo ok vamos pim pam no vemos a nadie aquí parece que hay un enemigo y me lo cargo para ayudar a mi compañero muere crack muere muere ok oigan chicos yo me acuerdo que cuando yo sí mira tú que traidor soy mira miren wally 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 ok yo me acuerdo que cuando yo era chiquito yo daba clases de música y fue como mira me activo la bomba descaradamente ahí con los enemigos viéndome el campero de este de mierda bueno como les iba contando yo me acuerdo que cuando yo era chiquito como odié las benditas clases de música de mierda cuando yo estaba chiquito o sea a mí me gusta esto yo amo la música con toda sincera yo a mí me gusta esto a mí me gusta la música me gusta cantar y todas esas cosas y bueno mis fantasías de mierda pero 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 chicos mira mira me cago en todo ya que me pongo como me flipo y me recraco o sea lo que me molesta que cuando yo era yo cuando era chiquito yo me acuerdo que yo tenía una profesora de mierda nunca se me olvida la hija muy hija puta que parece que nos explicaba las cosas y estupellece pues y ah no 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 me acuerdo ya me acuerdo bien ya me acuerdo bien si ella creo si recuerdo bien eso fue es que eso fue cuando yo estaba chiquito bien chiquito ya hace muchos años me acuerdo que esa profesora de mierda daba creo que folclore si me acuerdo bien y inglés es no creo que folclore y y música creo no no me acuerdo se fue hace año bueno para allá yendo el grano yo me acuerdo que cuando daba las clases de folclore si 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 para ver si me acuerdo y si es de folclore cuando yo daba folclore me acuerdo que una muy hija de puta o sea tenía parece que un pequeño problema con un niño que siempre se portaba mal el hijo puta niño siempre se la pasaba jodiendo molestando a los demás se metía y tenía una una puta obsesión eh obsesión conmigo que que me da una rabia mira 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 crack y me acuerdo también que el hijo puta es el hijo puta niño de mierda tenía una obsesión conmigo no le caía bien etcétera pues y parece que un día en la clase de folclore cuando yo estaba dando folclore este crack ya lo mataron cuando estaba dando folclore me acuerdo que el hijo puta niño ese de mierda agarró mi maleta así así es así como lo escuchan agarró mi maleta abrió mis libros y el muy hijo puta comenzó a pisarlo o sea el niño gilipollas ese de mierda comenzó a saltar arriba de mis libros y la profesora lo estaba viendo y no hizo absolutamente nada la muy hija de puta después me acuerdo que me estaba empingando y yo cada tres segundos cada vez que el niño el niño intentaba abrir mi maleta yo agarraba y la cerraba para que o sea para que no me agarrara mi maleta y me la abriera pues y la profesora me regañaba porque iba a ver o sea a cerrar mi maleta y la muy hija de puta profesora no es mierda no ha sido un carajo y recuerdo que con mi frustración la profesora me terminó regañando fue porque interrumpía su clase pues así así como lo oyen así así la muy hija de puta no o sea me regañaba porque porque yo o sea me salía de su clase y me iba a asegurarme de que mi maleta estuviera bien o sea por eso es que me regañaba la muy hija de puta y nunca se me ha olvidado nunca se me ha olvidado la muy hija de puta tío o sea si tú si tú tienes una profesora a ver a ver a ver a entender para entender entiéndame cracks si ustedes tienen una profesora supuestamente la profesora es para defenderlos no para para que todo esté bien y no pase ninguna mierda saben es como estar haciendo como la mamá de reemplazo de uno o sea que se cuide que cuide de que tú estés bien tu seguridad y etc pero que clase de profesora de mierda uno tiene uno puede tener sabes que por ejemplo si tú ves que sabes que a ti te están haciendo eso y te están cuinando tus libros y están haciendo que se le da la gana saben no eso no está bien no tío pero me dio una una clase de 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 frustración por la hija de puta de esa de mierda que no hice un carajo me tomo un traguito con agua que glu 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 ok coño y reaparezco por aquí tío ay dios mio que de verdad que frustración chicos si alguien sabe editar por favor déjeme por mensajes para ver si puedo contactar con uno de ustedes chicos y me enseñan a editar o a poner cámara una cámara en 2.0 saben uno uno puede pensar como que a que fan que sencillo oye que este papel es pendejo sabe si no sabe hacer eso saben yo lo sé hacer por otra cosa es que mi computadora no me deje y entienden eso son cosas muy diferentes y no me deja ya que mi computadora es como una tablet computadora algo así pues no es una computadora como ustedes se imaginan eeeh ganamos eeeh bueno chicos fui el que mas mate de la frustración que tuve hoy ya me... bueno no es que voy a hacer el que mas mate uno mato 24 y uno mato 17 y uno de segundo el que mas mato el segundo la segunda persona que mas mato fui yo ya bueno chicos espero que les haya gustado el video de hoy den like comenten si quieren mas videos asi y por favor si alguien me ayuda a entender que es lo que le pasa a mi computadora por favor comentenmelo en la caja de comentarios por favor ayudenme y chicos sin mas nada que decir aaaadios